Hola queridos amigos y amigas, estamos en el día de la prevención de drogas, un día muy importante para todos, especialmente para nosotros, pero para todos ustedes que están muy preocupados por esta temática. Queremos tener una cultura de cuidados, queremos tener una cultura de la prevención, por lo tanto me cuido, te cuido, nos cuidamos, que el consumo de drogas y alcohol no sea parte de tu vida. Planteamos eso porque claramente esto es un factor de riesgo evitado y nosotros podemos tener una mejor vida si logramos prevenir este factor. Queremos mejorar la calidad de vida, queremos tener una buena vida para nosotros y para nuestra descendencia. Muchas gracias a todos ustedes por participar, por contribuir para que nuestro país sea un país cada vez mejor. Un gran abrazo y muchas gracias a todos y a todas por contribuir con esta política pública.